Hola, buenas tardes de España. Muy interesante ver el tema de Efesios 2. Lo voy a leer entero. Para que veáis cómo vivíamos. Y de hecho muchos viven en la concupiscencia de la carne, ¿no? Mientras estamos en la carne, si no estamos en el Señor, somos pecadores adrucimos. Esta carne nos lleva a pecar. La carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Bien, si tenéis la Biblia, Efesios 2, y dice así. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El que manda a este mundo, el enemigo. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, porque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y él, juntamente con él, nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para demostrar en las edades venideras la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Porque somos la hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, erais llamados incircuncisión, porque es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la importancia de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, contenidos en ordenanzas para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros, que estáis lejos, y a los que estáis cerca, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni ates de leízo, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento del apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien recoordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien. Me gusta el capítulo 3 cuando dice, por ejemplo, así es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. Me gusta cuando dice la dispensación, porque la Biblia dice que hay que hablar de dispensación. Hay que tener cuidado cuando se habla para los judíos, cuando se habla para los gentiles, que eso la gente no sabe hacer. Efesios 2 es importante desde el punto de vista de que estábamos perdidos. Estábamos haciendo la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, del hijo de desobediencia, las cosas que el enemigo quiere que hagamos. De hecho, si no estamos en Cristo, lo que manda es el cuerpo. Y como somos de desobediencia, pues hacemos todo lo que el cuerpo desea. Y el cuerpo desea está todo mal y vamos a la perdición. Y si no estamos ungidos con el Espíritu Santo, este cuerpo está condenado. Cuando morimos, pasamos a muerte. Estamos ahí muertos, aunque seremos en su momento levantados para juicio, y el juicio es la condenación que pasamos del infierno, pasamos luego al lago de fuego, que sería la segunda muerte, cuando es el juicio del trono blanco. Se dice que cuando una persona muere y no está en Cristo, está muerta. Y los que mueren, cuando mueren y están en Cristo, están durmiendo. De hecho, están ya en la presencia de Dios. Estás en la presencia de Dios, estás en el cielo. Y cuando Él venga por nosotros, primero vendrá a por los cuerpos de la gente que murió para juntar sus cuerpos y que son corruptibles, que pasarán a ser incorruptibles, para que estén con su alma. Y los que estén aquí en la Tierra en un abrir y cerrar de ojos, pasarán también de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible y en un abrir y cerrar de ojos. Es un pestañeado, bueno. Para estar siempre con Él, ¿no? Y sean los que vengan en la segunda venida a guerrear contra el enemigo. Cierto es que no vamos a guerrear, porque con la simple luz de su presencia ya no hay nada que hacer, ya no tiene enemigo nada que hacer. Nada que hacer. Bien, pues tenemos que tener claro que es solo por fe, ¿no? La gente, hay que tener cuidado que la gente siempre está porque tiene que hacer, tiene que hacer. Hay muchos judizantes por ahí que tenemos que hacer. Perdonad. Tenéis que entender que nada tenemos que hacer y nada hay que hagamos que nos pueda salvar. Nosotros nos salvamos cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Evidentemente. 1 Corintios 15, 1 al 4. Cristo murió por todos nuestros pecados como viene en la Escritura. Fue sepultado y resucitado al tercer día como viene en la Escritura. Si tú lo crees y te arrepientes, no es perdona mis pecados, no es perdona mis pecados, es reconocerte que eres pecador. Porque tú cuando le preguntas a la persona si se considera mala te dicen que no. Que yo no invito con nadie, yo no soy malo. No, no, no. Eres un genuino persona no arrepentida. Una persona que de verdad está arrepentida se postra ante Dios y le dice al Señor me arrepiento porque soy pecador como el primero, porque he robado, he mentido, he pegado, soy vanidoso, soy todo, todo. Se reconoce hasta que luego se acuerde. Es una persona que nuevamente se ha arrepentido. Y dentro de lo que te arrepientas y creas en el Evangelio no está en que tú aceptes Cristo a tu corazón. No. Él tiene que ser el que te afecte a ti. Él te tiene que afectar a ti. Entonces, mientras Él no te afecte a ti, tú no eres salvo. Lo digo porque yo ya sabía, en su momento ya sabía el Evangelio. Sabía, todo lo tenía que saber, me había arrepentido, pero no me consideraba salvo. Hasta que un día veía un vídeo, arreglaba ese vídeo pues el Señor quiso yo tocarme y me hizo salvo. Y en ese momento sentí que había sido salvo. O sea, que tienes que ser salvo cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Evidentemente, tienes que orar que quieras ser salvo y que quieres ver la salvación y que te unja con tu Espíritu Santo. Tienes que orar por eso. Entonces, Él es el que tiene que darte la salvación y el que tiene que afectarte a ti. Y cuando una persona es salva, se nota y lo siente. Sientes cuando eres salvo. Entonces, un genuino salvado siente cuando ha sido ungido con el Espíritu Santo. Siente cuando ha sido salvo. Bien, por lo menos yo lo sentí en ese momento. Yo sé que soy un genuino salvado porque lo sentí en ese momento. Y con mucho que nosotros queramos esforzarnos, esforzarnos, no tienes que esforzarte. porque Él te va a elegir cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Cuando más desesperado estás, más creas que estás perdido, ese momento va a ser cuando Él te va a ungir con el Espíritu Santo porque sabe que lo que hay es buscarlo, estás buscando, pero tú no eres el que tienes que encontrarlo y estás empecinado a encontrarlo. Él es el que te te afecta y eso tienes que entenderlo. Y una persona que es salva ya no tiene miedo a nada porque nada nos satisface en este mundo más que estar con Él. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.